El maltrato infantil es una lamentable realidad que está afectando a millones de niños en todo el mundo, especialmente el maltrato hacia los niños al cuidado de otras personas. Este fenómeno abarca desde el descuido y la negligencia hasta formas más graves de abuso físico, emocional y sexual. En muchos casos, los niños que son confiados al cuidado de terceros, ya sea en instituciones, guarderías, centros de acogida o incluso con familiares y con amigos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. La falta de supervisión adecuada, la sobrecarga de trabajo de los cuidadores y la falta de capacitación y recursos, la ausencia también de mecanismos efectivos de monitoreo y protección, son solamente algunos de los factores que contribuyen a esta alarmante realidad. Bueno, y es que las cámaras captaron cómo una mujer maltrata a un bebé en la vía pública. El hecho se registró este miércoles 14 de febrero a las 12 de la tarde. El bebé ya fue rescatado. Un video muestra cómo una mujer jala de forma brusca del brazo a un bebé de entre uno y dos años de edad cuando se dirigían por la vía pública en un sector de San Cristóbal, zona 8 de Misco. La mujer lo deja llorando en la acera y sigue caminando. Esto sucede mientras la mujer también pasea a un perro. Fuimos alertados a través de redes sociales sobre la situación. Afortunadamente un ciudadano nos comparte la dirección para podernos apersonar lo antes posible e iniciar con las diligencias de investigación para poder dar con el paradero de esta mujer, la cual se evidencia a través de este video que ejerce maltrato específicamente a un niño de aproximadamente uno o dos años. El bebé fue rescatado y llevado al Maina del Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación del maltrato que quedó evidenciado. Sin embargo, ya se estableció que la mujer que lo lastima no es su mamá o algún familiar, sino que es la niñera. Ella fue identificada como Domenica Marleni Sánchez Palma de 24 años y enfrentará a la justicia por maltrato contra menores. Por maltrato o vulneración de derechos contra la niñez, la PGN realizó también el rescate de cuatro hermanitos en Quetzaltenango. Las edades de los hermanos están de los 3, 6, 8 y 12 años. Precisamente en Quetzaltenango, a raíz de una denuncia anónima, se le va a constatar a través del equipo multidisciplinario de la delegación regional para poder verificar la situación. Se verifica y en efecto se encuentra que existe vulneración a sus derechos fundamentales por maltrato por parte de los progenitores. Es por esta razón que se le lleva el caso ante juez competente, quien a través de las investigaciones y lo determinado ordena que se puedan reintegrar a través de una familia ampliada, es decir, algún tío o alguna abuela que pueda hacerse cargo de todos los cuidados necesarios. Solo en enero se rescataron a 60 menores de edad por maltrato y el último año fueron 584.